Bueno, deseamos a la gente de Salto que otra vez más nos ayude. Yo sé, ustedes están calculando que más o menos estamos sacando la cuenta que para cuatro personas están comiendo por 50 pesos cada uno, ni siquiera una hamburguesa le sale así hoy. Y a su vez están ayudando a dos instituciones que en este momento las necesitamos. Por supuesto. Andrés, ¿qué nos dijiste? ¿En qué lugares? Ah, debe decir. Mire, mi profesora me está... Sí, me está preguntando. Bueno, la fiesta de la costanera va a ser... La fiesta de la primera es en la costanera, en frente al Club Sport. Nosotros vamos a estar desde muy temprano, tipo 7 y media de la mañana, 8, ya vamos a estar ahí. Se levantan pedidos, o si no, nos llaman a los teléfonos nuestros y anotamos para que, bueno, hagan la reserva de la comida. Está bueno eso, para no quedarse sin... Sí, exacto. Aparte ustedes saben que los pollos nuestros son muy ricos, ¿no es cierto? Sí, claro. La calidad de la comida... La calidad es buena. De las dos instituciones es muy buena, ellos venden de parada, nosotros vendemos pollo, así que... Está muy bien. Esperemos que colaboren, que... Y que el día nos acompañe, seguro. El día va a estar muy lindo, aparentemente el pronóstico va a estar bueno. Así que hay que aprovechar, irse el día entero a la costanera, pasarlo bien, y el que no quiere, bueno, que lo pida y se lo lleve a su casa. Que se lo lleve, por eso a la tarde tienen visita en la casa, vamos a tener la docena de tortas fritas hechas ahí, y las empanadas también son fritas, así que va a estar todo... A la vista. A la vista. Así que bueno, es todo accesible, las tortas, la porción sale de 10 pesos, después tenemos las tortas fritas, la docena 60, bueno, choripana 30, ya todo, para que la familia disfrute de un domingo lindo y a su vez... Colabore con estas instituciones y además que tengan en cuenta que también va a haber feriantes, o sea que también va a haber otro tipo de productos, que la gente va a poder colaborar con esa gente también. Bueno, entonces el domingo en la costanera para pasarlo bien, comer cosas ricas y colaborar, todo en conjunto. Ahora te decimos... El pueblo tanto para ella como para nosotros siempre colabora, es una vez más que le estamos pidiendo lo mismo. Las empanadas fritas en esta oportunidad son las del taller protegido. Exacto, viste, no. Porque también tenemos, las nuestras son al horno, pero ahí no se puede hacer al horno. Así que todo, sí. Las fritas viste que siempre son, son más ricas. El número de teléfono. El jardín maternal, 430-165, que lo pueden hacer hasta mañana viernes, y si no, el mío, que es 15-66-50-49. Muy bien. Y acá el taller es 430-276, o 15-66-57-34. Nos vemos el domingo. O nos llaman y nos dicen. Sí, gracias. No, gracias a vos. Y los esperamos también el domingo. No, gracias.